Eres el regalo que nunca pedí La porción de cielo que no merecí Todos mis anhelos se han cumplido en ti Y no quiero perderte, no lo quiero así Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol, luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que mi vida sustentó Eres tú mi sol Lo que quiero ahora es perderme en ti Y ser envuelta en todo lo que eres tú Ser envuelta en todo lo que eres tú Te dejé tan sola, me sentí sin ti Y no quiero de nuevo estar así, así Tómame en tus brazos, soy parte de ti Soy parte de ti Eres mi sol Luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que a mi vida sustentó Eres tú mi sol Luz, calor y vida para mí Luz, calor y vida para mí Eres tú mi sol La estrella que a mi vida sustentó Eres tú mi sol Eres tú mi sol Eres tú mi sol Eres el regalo que nunca pedí La porción de cielo que no merecí Luz, calor y vida para mí Luz, calor y vida para mí